Viva la buena vida. Me fascina. Viva Francia. Es otro mundo. Todo es precioso. Mi paraíso. Mira, mira, mira. Tenemos un barco. Haz la ola. Es divertido, ¿no? Os declaro marido y mujer. Qué emoción. Creo que tenemos la oportunidad de disfrutar. El castillo sigue regalándonos pequeñas joyas. Mi pequeño rincón paradisíaco. No sabéis lo feliz que me hace esto. Nuestro propio castillo. Nuevos programas. En Cosmo. En Cosmo.